Es un momento muy lindo, muy especial, ya que es la primera vez que en un acto que organizamos el gremio no docente vamos a tener como representantes los propios compañeros que son los abanderados y escoltas del secundario no docente que se está dictando en la actualidad aquí en la sede de la universidad. El chico Ariel Ticera, Diego Zabaldano y Javier Pereira. ¿Y para ellos qué significa estar participando? ¿Cómo han trabajado para este momento? Bueno, están muy emocionados, ya es el segundo acto que participan, en el acto anterior del 25 de mayo ellos participaron, pero en el Serma Madre, en el acto que organizó el colegio con todos sus anexos ya participaron en calidad de abanderados y escoltas y bueno, ahora acá en la propia universidad frente a sus compañeros de trabajo y compañeros del secundario también. Y yendo al desarrollo general del secundario no docente, ¿cómo marcha? ¿Cuál es el balance parcial que ustedes pueden realizar desde la coordinación? Bueno, para nosotros ha sido positivo, ya que los que empezaron el año pasado, en el último año, tercer año, terminaron los tres y se recibieron los únicos tres que había. Después este año son cinco los que están cursando, así que bueno, hasta ahora todos vienen bien encaminados y los que empezaron el primer año y el año pasado ya llevan terminando casi el segundo, el primer cuatrimestre de segundo año, con lo cual ya tienen la mitad de su secundario hecho, que es de tres años.